Soy Celina Rodríguez, te presento a Diana Lara, ella es especialista en programas de salud del Centro para Adultos Mayores en On Lock de la calle 30, el Senior Center, conocido en la comunidad de San Francisco como la 30. Qué importante es estar siempre activos, el estar desarrollando una actividad física, sobre todo cuando se es mayor de edad, que si no se ejercitan los músculos, se atrofian. Platícanos de esto, qué gusto hablar contigo de este tema tan importante de salud. Gracias Celina. Mira, sí, la actividad física es muy, muy importante. Los beneficios no solo son a nivel físico, sino también a nivel cognitivo y a nivel emocional. Y esto es lo que nuestro programa de Siempre Activo, de Always Active, se enfoca. Se enfoca en ver a la persona de forma holística, ¿verdad? Para que el ejercicio física los beneficie para ya sea mejorar la postura, para mejorar la fuerza muscular, la agilidad y también para mejorar los reflejos y la propriocepción, que van a ser muy claves para mejorar el equilibrio y prevenir las caídas. Importantísimo, o sea, inclusive para enfermedades degenerativas del cerebro, como Alzheimer, como demencia, se recomienda mucho la actividad, porque además es socializar, ¿no? Exacto. Sí, y fíjate que en nuestros programas la gente viene y son clases grupales, ¿no? Nuestras clases de Siempre Activo son clases en las que a veces tenemos entre 15 y a veces hasta 40 personas, dependiendo del sitio donde está la clase. Y la gente viene no solo porque ven los beneficios del ejercicio físico, sino porque el socializar hace que se sientan mejor. Y tenemos muchas clases en las que la gente viene de diferentes partes de la ciudad y de diferentes grupos raciales. Entonces también ellos conocen a personas, ¿verdad? Que no son iguales a ellos y empiezan también a comunicarse y a tener conversaciones diferentes. Y eso hace que salgan de su casa, ¿no? Porque no hay nada peor que el aislamiento. Si estás en contacto con otras personas, tu salud cognitiva va a mejorar. Claro, eso es muy importante. Y más viniendo de tantos países, es una forma de enriquecerse culturalmente y convivir y emocionalmente estar conectado. Sí, exactamente. Y nuestras clases se dan de forma en persona, ¿verdad? Tenemos alrededor de 15 sitios en la ciudad, aparte de este centro de la 30, 15 sitios. Y nosotros colaboramos con diferentes organizaciones para brindar estas clases en persona. Y damos clases en diferentes lenguajes. Damos clases en español, en clases en inglés y clases también en cantonés. Bueno, para ti que nos estás viendo, que nos escuchas, estoy hablando con Diana Lara. Ella es especialista en programas de salud del Centro para Adultos Mayores, On Lock, de la calle 30. Es el Senior Center conocido en la comunidad como La 30. El teléfono para informes es el 415-300-1477. 415-300-1477. Si a alguna persona que esté viendo le interesa venir, le interesa traer a sus papás, a sus abuelos, a los hermanos mayores, ¿verdad? Que no se queden en casa, sobre todo cuando la gente... Pues trabajamos tanto aquí. 415-300-1477. ¿Cómo se pueden inscribir, Diana? Sí, mira, se pueden inscribir viniendo al Centro de la 30, ¿verdad? Tenemos nosotros un equipo, somos cuatro mujeres latinas, somos bilingües, y nosotros nos recibimos y les hacemos ciertas preguntas, ¿verdad? Para registrarnos en el programa. Digamos que el único requisito es que sean 60 años en adelante. ¿30? 60. 60 años en adelante. 60 en adelante. Sí, 60 en adelante. Y también aceptamos a personas menores de 60 con alguna discapacidad física o mental. Y tienen que ser ciudadanos, bueno, residentes de la ciudad de San Francisco. Así es que me voy a cambiar a San Francisco. Las clases están increíbles. Muchísimas gracias. Ella es Diana Lara, de los programas especialistas, de los programas de salud del Centro para Ayuntos Mayores, en la calle 30, el Senior Center, conocida como la 30, siempre activos, always active. Muchas gracias, Diana. Yo soy Celina Rodríguez. Informe sobre la 30 en el 415-300-1477.